Suprabón Transparente presenta Martín Muñoz y Suprabón Transparente. Ideas que pegan. Qué lindo que es iluminar la casa y hoy con diseño. Y hablando de diseño, de buenas ideas, unir tu mundo, Suprabón. Pistolita de Hotmel y mira el video porque te enseño a hacer una lámpara, mejor dicho, una tulipa para la lámpara, espectacular. Muy bien, mira te cuento los materiales que vamos a utilizar para armar esta hermosísima lámpara. Son muy poquitos, vamos a necesitar un vidrio para poder colocar una hoja debajo con el dibujo que ya te voy a mostrar, un pedacito de alambre, la parte del circuito de la luz, la lamparita, el cable y el portalámparas, obviamente el Hotmel de Suprabón y en este caso el ultra transparente y la pistola de Hotmel de Suprabón también. Bien, bueno, lo primero que vamos a necesitar es hacer el dibujo de la hoja. Entonces, para eso, yo ya marqué el dibujo que es muy sencillo, vamos a dejar una nervadura interna más gruesa, vamos a hacer el dibujo de la hoja y vamos a lograr algunas nervaduras chiquititas. Pero a ver, esto es como modelo que después nos va a servir como referencia, nada más. Porque después vamos a trabajar con el Hotmel y vamos a hacer estas partes más gruesas y vamos a hacer unas finitas que ahora les voy a ir mostrando a medida que vayamos trabajando. Bueno, vamos a empezar por la parte de acá que va a ser la nervadura mayor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una buena descarga sobre la nervadura mayor y voy a ir apretando el gatillo a medida que me voy moviendo lentamente para ir dando esta sensación de grueso a finito. Así vamos a ir trabajando hasta el final. Vamos a empezar a hacer entonces las nervaduras que son las medianas. Digamos, hicimos ya la más gruesa y ahora vamos a hacer las medianas que van a ser algo más finitas que la primera, que hicimos la central, pero no tan finitas como las que vamos a hacer después. Que las que vamos a hacer después, directamente, ya son súper, súper finitas y se van a ir entrelazando unas con otras. Como verás, ya armé todas las partes de las nervaduras. Las más gruesas, que es esta, que es la central, otras que son medianas y otras que son muy finitas que se entrelazan entre sí. Ya te digo, el dibujo de abajo es un modelo, nada más como para que a vos te sirva por la forma. Una vez que lo dejamos secar, que el hotmail trabaja súper rápido, lo que vamos a hacer es, sin tirar ni apretar directamente, retirar del vidrio la pieza terminada. Mirá lo lindas que quedan bien, parece ya el esqueleto de cada una de las hojas. Y lo que vamos a hacer, una vez que ya las tenemos listas, vamos a hacer cinco, por eso dije listas, y las vamos a pintar de blanco. De blanco como la que yo ya tengo acá. Vamos a pintar las cinco de blanco y las puedes pintar con un aerosol, con la cavitral, las puedes pintar con un esmalte de uñas o con acrílico. Ya tengo instalado el cable en el portalámparas. Lo único que vamos a hacer ahora con el hotmail es ir pegando cada una de las hojas por encima. ¡Gracias! ¡Gracias! Voy pegando así todos los esqueletos de hoja o las hojas alrededor del portalámparas. Ahora me resta pegar la última y antes te cuento, ves que las voy encimando bien una con otra. Entonces ahora vamos a pegar la última. Con el alambre le di dos vueltas alrededor y lo voy a ajustar primero con la mano, después con una pinza y después vamos a terminar de pintar de blanco toda esta parte. Lo que vamos a hacer también para darle más terminación es, entre cada una de las hojas que tenemos o de las nervaduras, es ir dándole un puntito para ir cosiendo para que vaya tomando forma todo alrededor. Así nos va a quedar por la parte de adentro. Ahora nos resta colocar la lámpara. Y acá viene la pregunta, ¿le pasa algo al hotmail con este tipo de lámparas? No, porque el hotmail está bastante lejos de la lamparita, estas lámparas no dan un calor excesivo y no le va a pasar absolutamente nada. Así que lo único que vamos a hacer ahora es mirar cómo queda terminada y disfrutarla de hacer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!